Como están por grupos, entonces entiendo que una de las formas de poder comunicarnos es también a través del WhatsApp. La recomendación es de que no se mantengan conectados al teléfono, porque esta es una recomendación general para los cursos, pero sí que puedan en algún momento, si hay alguna dificultad grave, poder hacerme llegar la comunicación. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sí, solo voy a saludar de los participantes. Bien. Tengo aquí las cámaras, pero… Bien. Buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar. Espero que todos estén bien. Mi nombre, para los que no me conocen, creo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes en los módulos del año pasado, creo, con la mayoría. Sin embargo, para los que no me conocen, mi nombre es Ronnie Salazar, ¿sí? Y voy a estar desarrollando el curso de estadística durante este ciclo, este semestre. Espero que todo vaya bien. Bueno, por favor, si tienen algún problema que no les está llegando el audio o que no les está llegando la imagen, me lo pueden reportar a través del WhatsApp del grupo de estadística, ¿sí? Bien. Vamos, entonces, a hablar el día de hoy de algunos aspectos generales y algunas cuestiones importantes sobre las cuales hay que ponernos de acuerdo en el desarrollo de este curso. Como les digo, espero que todo nos vaya bien, espero que los objetivos que tenemos planteados para esta actividad se cumplan y, pues, si alguna inconveniencia se da el día de hoy porque estamos empezando con este sistema, ustedes se han dado cuenta que hay que superar algunos problemas, entonces, pues, que me los puedan comunicar después de la clase por medio del chat para poder darle solución a esta situación que pueda presentarse. De lo contrario, espero que todo vaya bien. Bien, el nombre del curso es estadística. Yo les voy a hacer llegar en el transcurso de esta semana el programa del curso para que tengan una idea de lo que vamos a estar manejando. Les voy a hacer llegar en esta semana el programa del curso. El curso puede ser vía este medio o vía de WhatsApp del grupo, pero esencialmente vamos a estar trabajando en seis grandes temas. El curso de estadística está programado para desarrollar seis grandes temas o como nosotros le denominamos seis unidades. En la primera unidad vamos a hablar de aspectos generales introductorios del tema de la estadística. Es una unidad bastante corta, pero importante. En la segunda unidad o el segundo gran tema vamos a estar hablando de la estadística descriptiva con todos sus elementos de parámetros, estimadores, gráficas y todo lo que concierne a la estadística descriptiva. En la tercera unidad o el tercer gran tema vamos a estar tratando la parte de introducción a las probabilidades, que es una pequeña parte que da paso al conocimiento, al entendimiento del tema de las probabilidades. En la cuarta unidad vamos a estar hablando de distribuciones de probabilidades. En la quinta unidad o quinto gran tema vamos a estar hablando de la inferencia, o sea, grandes temas de pruebas de hipótesis. Y en la última unidad, la parte introductoria de la regresión y correlación lineal. Así que es un curso bastante largo, es un curso que tiene bastante contenido, pero también es bastante interesante. Es llamativo, es importante, es útil. El curso, los conocimientos que logremos adquirir nos van a ser útil en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas de desarrollo profesional. Así que, como les he dicho, espero que nos vaya bien en esta propuesta, en esta prueba que estamos haciendo y que estamos luchando porque se ve todo de una manera oportuna. Entonces, tal vez hoy, el día de hoy no vamos a dialogar porque apenas estamos haciendo pruebas y yo sé que algunos están ubicados por grupos. No vamos a dialogar, pero en las siguientes clases vamos a hacer lo posible porque entremos en una dinámica en la cual podamos comunicarnos en doble vía. Esa es mi intención, que la clase la hagamos dinámica, que la hagamos en lo posible aplicada, que la hagamos participativa. Y, como les digo, tal vez el día de hoy, debido a ciertas pruebas que estamos haciendo, ciertas restricciones que tenemos, no vaya a ser tan dinámica, pero espero que en el resto de las sesiones de clase que vayamos a tener, pues todo se vaya normalizando y encaminando hacia un curso más dinámico, un curso más participativo, un curso más abierto, que es como nos gustaría tenerlo. Por favor, si tuvieran algún problema de audio, me lo reportan al WhatsApp para que yo tenga alguna información sobre esta situación, al WhatsApp del grupo de estadística. Bien, entonces, entrando en detalle, entrando en detalle sobre el curso, el curso se llama estadística. Creo que no es, para ustedes, para ninguno de ustedes, es un término desconocido totalmente, porque, por una parte, muy posiblemente, en los años de formación básica que ustedes han tenido antes de entrar a la escuela, el tema ha sido tocado, en algunos cursos, en algunos temas. Por otro lado, nuestra vida diaria, nuestra vida diaria, nos hace estar inmersos en una serie de datos de información que nos sirve para ir manejando nuestro propio esquema de vida de manera que la estadística no es ajena a nuestra vida diaria. Constantemente nosotros estamos escuchando datos estadísticos. Por ejemplo, en el actual tema, que lamentablemente, estamos viviendo de la pandemia, las estadísticas ocupan una parte importante en las noticias y en la consideración de las medidas que las autoridades están tomando. De manera que las estadísticas son aplicadas en todas las fases de nuestra vida, en la sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida personal, la estadística es importante y ahora lo que vamos a hacer nosotros es tratar de sistematizarla, tratar de hacerla un poco más manejable, entendible, comprensible para poder aplicar sus conocimientos en provecho de la actividad que desarrollamos. De manera que, de una u otra forma, les estoy comentando la importancia que el curso tiene. La estadística es importante por varias razones. La estadística es importante por varias razones. Yo quiero motivarlos a que ustedes, jóvenes, se entusiasmen, se involucren por su propio interés en entender todos estos temas que nos ayudan a desarrollar nuestra profesión y a desarrollar nuestra vida. Entonces, mi intención es que ustedes se motiven, que ustedes se animen, que ustedes tengan interés genuino en ir aprendiendo más de la estadística. Yo sé que ustedes ya saben un poquito de estadística. Yo sé que ustedes ya saben un poquito de estadística. Pero la idea es de que se involucren más. En el transcurso de los primeros días nos vamos a estar poniendo de acuerdo sobre la metodología, los temas que van a estar siendo tratados, también un poquito de la forma de evaluación, de cómo se va a ir evaluando el curso, las tareas que vamos a estar dejando, la formación de grupos. Todo eso, déjenmelo que se vaya desarrollando naturalmente. no vamos a acumular toda esta parte de información en esta primera sesión de trabajo. En esta primera sesión de trabajo, pues me toca presentarles el curso, ¿verdad? y evaluar un poquito lo que se está desarrollando, si es funcional o no. Pero vamos a ir trabajando entonces de cómo ir desarrollando el curso. Entonces, volviendo al tema, ¿qué importancia tiene la estadística? Se puede ver desde varios ámbitos. Esta presentación, yo se las voy a hacer llegar a su tiempo también para que ustedes la tengan como referencia. Así que, pónganle mucha atención y luego yo les haré llegar la presentación. Entonces, dos puntos de vista que nos muestran la importancia de la estadística son los siguientes. La primera, o sea, el primer punto por qué la estadística es importante. Es importante porque nosotros estamos actualmente viviendo la era de la información. Así se le llama la era de la información. ¿Por qué se le llama la era de la información? Porque hay información a morir. estamos rodeados de información. El internet, las redes sociales, las comunicaciones, todo es información. Antiguamente, el problema de la sociedad era que había falta de información, había deficiencia en la información. actualmente, el problema en la sociedad es que hay, digámoslo de alguna manera, una cantidad sobreabundante de información, que el problema es qué información nos es útil, qué información no nos es útil, cómo organizamos la información, cómo manejamos la información, cómo tratamos de interpretar la información. ese es el problema. Ustedes entran a internet, entran al buscador de Google, escriben, por ejemplo, agricultura orgánica, y en fracción de segundos, el buscador le responde con siete millones de entradas que contienen información sobre el tema de agricultura orgánica. Entonces, como les digo, el problema ahora no es falta de información, el problema ahora es cómo manejar, cómo organizar, cómo resumir, cómo presentar la información, cómo interpretar la información, ese es el problema, y para eso, jóvenes, nos sirve la estadística, para tener una herramienta que nos permita manejar la información. esa sería entonces uno de los puntos de por qué la importancia de la estadística. Nos ayuda para organizar la información, para resumir la información, para presentar la información. Ustedes ven en esta diapositiva una serie de gráficas, es una forma más comprensible, más resumida de presentar la información, para interpretar la información, ustedes las gráficas tienen que interpretarlas para adueñarse de lo que la información les está mostrando. Pues repito, ese es el campo de la estadística, la recolección de información, la organización de la información, el resumen de la información, la presentación de la información, el análisis de la información. Para eso es importante la estadística. Entonces, este sería uno de los puntos de por qué la estadística es importante, porque es útil para el manejo de la información. Y el otro punto por el cual la estadística es importante es porque es la base de la investigación. Ustedes van a ser de alguna manera investigadores. Van a tener que desarrollar proyectos y en esos proyectos van a tener que desarrollar temas de investigación. Pero para poder desarrollar un proyecto de investigación, ustedes tienen que saber de estadística, porque la estadística es la que les va a permitir organizar ese proyecto, organizar esa información, interpretar esa información, analizar esa información, para eso sirve la estadística. En resumen, la importancia de la estadística yo siempre la presento en dos campos. el campo del manejo, la organización de la información y el campo de una herramienta primaria que nos ayuda a desarrollar investigación. Es fundamental para nuestras carreras. La carrera tanto de perito agrónomo como de perito forestal y ahora con sus otros compañeros que estamos iniciando la carrera de perito agroindustrial, pues son carreras técnicas que requieren bastante el tema de la investigación y la estadística es fundamental para la investigación. Entonces, en eso me centro en la importancia de la estadística como un área de conocimiento básico. ahora, ¿qué es la estadística? Voy a dejar de presentar, bueno, voy a mantener la presentación, pero la voy a quitar un momento del modo de presentación, ¿sí? porque necesito ver una cosa previa. Deben un minuto, ¿sí? En lo que organiza esto, disculpen, deben un minuto, ¿ok? Espero que me estén escuchando, los veo ahí, los veo ahí atentos en algunas de las salas, espero que todo vaya bien. y ahora este voy a voy a voy a volver a presentar, espero que es que tenía la duda si la presentación les está llegando realmente, porque no lo estaba monitoreando aquí, no tenía un monitor de pero me pueden hacer con el dedo pulgar la señal de si les estaba llegando bien la presentación, por favor, para no conectar el audio. ¿alguien puede? Exacto, muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, continuo, vamos a continuar con el tema de la presentación, entonces, habíamos hablado de la importancia de la estadística, bien, ahora, ¿qué es la estadística? Esa es una pregunta que cuando estamos en clase presencial, yo siempre se las formulo para que para que ustedes me den la impresión y yo pueda hacer un diagnóstico de cómo entienden la estadística en este momento, pero ahora no voy a pedir que me lo digan, sino que ustedes mismos reflexionen, en este momento, ¿cómo entiende usted la estadística? Si yo le pusiera, bueno, jóvenes, vamos a hacer un examen de diagnóstico, vamos a hacer un examen previo, y entonces la pregunta es que ustedes agarren un papel y me definan estadística, haga el intento, yo espero que usted tenga cuaderno de apuntes, es importante que aunque la clase sea de esta manera semi-virtual, que ustedes tengan un cuaderno de apuntes, jóvenes, les sirve para tomar algunas anotaciones, entonces, les hago un reto, les hago un reto, escriba en su cuaderno y le voy a dar dos minutos para que escriba en su cuaderno el concepto que usted tiene de estadística en este momento, yo creo que usted tiene bastante responsabilidad en la actividad que está haciendo, aunque yo no lo voy a ver, o posiblemente sí lo vea, pero escriba en su cuaderno una definición que usted tenga de estadística en este momento, cómo usted conceptualiza el tema de la estadística, cómo conceptualiza el tema de la estadística, escríbalo en su cuaderno, por favor. Y luego yo le voy a proponer la definición que yo tengo aquí en la presentación, pero sí me gustaría, por favor, que lamentablemente ahorita tenemos problemas de intercomunicación, yo espero que esos problemas en estos dos días se vayan resolviendo y ya podamos hacer la clase más dinámica, pero en este momento, por favor, por favor, apelo a su responsabilidad, escriba en su cuaderno un concepto de lo que es estadística para usted en este momento, aunque no sea el concepto más completo, pero que usted se esfuerce por tener una idea sobre lo que el curso contiene. Bueno, ahora, ahora que ya escribió en su cuaderno, espero que ha cumplido con esa tarea, ahora que ya escribió en su cuaderno qué es estadística, le voy a presentar la definición que yo tengo como propuesta. dice, mire bien, hasta con colorcito lo tengo ahí, ojalá que ustedes miren en color, no miren en blanco y negro, pero yo espero que miren en color. Aquí hay una definición propuesta del tema de la estadística, dice, ¿es la ciencia? ¿La estadística es una ciencia? Ingeniero, disculpe, fíjese que no se puede ver. ¿Perdón? ¿No están viendo la presentación? No, ingeniero. No, ingeniero. Me recibió un mensaje, voy a volver, voy a quitarme. Aún no, ingeniero. Bueno, ya estoy de nuevo, es que el sistema me sacó, no sé por qué me sacó. Y me sacó y ahora voy a tratar de entrar de nuevo. Bien. Ahora sí, espero que se mire. Ahora sí, ingeniero. Sí, perdón, perdonen, es que no me había dado cuenta y el sistema dijo que había sucedido un error y me sacó de la reunión y me volvió a meter otra vez, pero cuando me volví a meter, según yo, estaba la presentación en línea, pero no lo estaba, perdón. Entonces, estábamos hablando de la definición de la estadística. Como yo tenía abierta otra vez, parece que me volvió a sacar, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, se ve, ingeniero. Sí, se ve, es que me sacó, me está sacando temporalmente y entonces me da la pena de que no se mire la presentación, pero sí se ve. Entonces, ahora sí, dice la definición de estadística, es la ciencia, espero que concuerde por lo menos en algo en lo que usted escribió, dice, es la ciencia que trata sobre la recolección, organización, resumen, presentación, análisis e inferencias de datos numéricos obtenidos de una población o de parte de ella. Vamos a hacer despacio en este punto. Quiero que vayamos despacio porque quiero que vayamos seguros. Fíjese que yo le estoy citando aquí una, vamos a ver cuántas acciones, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis acciones. Están con colores. Veamos las secciones, recolección, organización, resumen, presentación, análisis e inferencias de datos. Es la ciencia que se ocupa de hacer todas estas cosas. La estadística empieza desde el momento en que usted empieza a recolectar los datos, a juntar o a colectar los datos. Por ejemplo, usted va a hacer un estudio sobre la variable del clima. Me gusta mucho la variable del clima. Entonces, usted va a hacer un estudio sobre la variable del clima y usted va a estudiar cuánto llovió el año pasado, si fue un año llovioso o si fue un año seco. Entonces, usted empieza, la primera acción que tiene que hacer para hacer ese estudio de si el año pasado fue lluvioso o si fue seco es empezar a recolectar la información. Ahí es donde usted empieza a aplicar métodos estadísticos. Desde el momento en que empieza a recoger la información, ahí debe aplicar métodos estadísticos para que la información que está recolectando sea útil. Porque a veces resulta que recolectamos información, hacemos todo el análisis y al final de cuentas nos damos cuenta que no era la información que nos servía. Entonces, desde el momento en que empieza la recolección de información, ahí empiezo yo a aplicar mis conocimientos de estadística para poder manejar apropiadamente esa información. Entonces, por eso dice, es la ciencia que trata sobre la recolección. Primero recolecta. Después, ¿qué hace uno ya que juntó toda la información? La organiza. Organiza quiere decir ponerla en orden. Organiza quiere decir que usted la clasifica, la pone conforme la información va para que no sea sí información, síntoma, síntoma. Ahí la estadística también se aplica. Luego de que usted ya recolectó la información, ya la organizó, ahora esa información puede ser que sea mucha, puede ser un quintal de información. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Saber resumir esa información. Por lo tanto, el tercer paso que la estadística nos ayuda a desarrollar es el resumen. Bueno, ya recolectó la información, ya la organizó, ya la resumió, ahora tiene que presentarla, ahora tiene que mostrarla, ahora tiene que darla a conocer. ¿Verdad? Pero, para eso, este, tiene que hacer uso de ciertas técnicas. Las gráficas, usted presenta información a través de gráficas. Las tablas, usted presenta información a través de tablas. ¿Verdad? Los parámetros, usted, usted, usted presenta información a través de parámetros. Entonces, es un paso importante, recolección, organización, resumen, presentación. Y hay dos últimos pasos, análisis e inferencias. Bueno, esto lo vamos a discutir más adelante en forma un poquito más amplia, pero, para tener una idea, por lo menos una idea, el análisis es cuando usted empieza a desglosar la información, a rascar qué tiene por dentro, qué hay en la profundidad de esa información. Entonces, usted empieza a ir, digamos, evaluando la información, relacionando la información, comparando la información, y ese es análisis. Y para eso le sirve la estadística. Y luego, el término inferencias, ese lo vamos a dejar para después. Creo que ustedes comprenden, yo sé que ustedes comprenden perfectamente los primeros cinco pasos. la recolección, ustedes saben qué es recolectar, la organización, ustedes saben qué es organizar, el resumen, ustedes saben qué es resumir, la presentación, ustedes saben qué es presentar información, el análisis, pues, más o menos lo han hecho, de alguna u otra forma han hecho los análisis, y el tema aquí, que parece que es todavía un poquito desconocido, es el tema de inferencias. Repito, eso lo vamos a ampliar después, qué son las inferencias, se preguntará usted. Pues, a todo esto nos ayuda la estadística, es el campo de acción de la estadística. Entonces, yo mañana si ya tengo derecho a hacerles un examen, sufren con la palabra examen, mañana ya tengo derecho a hacerles un examen, y mañana si ya tengo derecho a preguntarles que usted me diga qué es estadística, y usted sí ya debe de saber qué es estadística, porque por algo lo estamos detallando en este momento. ¿Vale? Yo estoy proponiendo aquí que la estadística lleva seis pasos de trabajo con la información. Recolección, organización, resumen, presentación, análisis, inferencia. Bueno, pues la estadística para su estudio la vamos a dividir en dos grandes ramas, dos grandes ramas, se da cuenta, para poder estudiarla un poquito más organizadamente, para poder estudiarla un poquito más fácilmente, entonces vamos a dividir esta ciencia, porque es una ciencia, la vamos a dividir en dos ramas. A la primera rama le vamos a llamar estadística, perdón, estadística descriptiva, y a la segunda rama la vamos a llamar estadística inferencial. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué estudian estas dos ramas de la estadística? La estadística descriptiva, la estadística inferencial, ¿qué estudian? Miren, es probable que de aquí a unos días yo lo tenga enfrente y yo me voy a atrever a preguntarle personalmente y que usted me retroalimente con esto que estamos viendo ahorita. Así que póngase, póngale atención, póngase pilas. Los estudiantes de la ENCA siempre son pilas. ¿Cómo son los estudiantes de la ENCA? Pilas. ¿Qué quiere decir pilas? Que usted tiene que ser pilas. ¿Ok? Bueno, entonces, hay dos ramas de la estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahora, la estadística descriptiva agarra los primeros cuatro pasos que vimos aquí. Recolección, organización, resumen y presentación. Eso agarra la estadística descriptiva que es la primera rama de la estadística. Entonces, pasemos a la diapositiva. Dice, estadística descriptiva. Es la rama de la ciencia estadística, ¿verdad? Que se encarga de, y tenemos entonces los cuatro primeros pasos que ya más o menos planteamos en qué consisten. Entonces, la estadística descriptiva se encarga de recolectar, organizar, resumir y presentar. si usted regresa a la diapositiva anterior, esos eran los primeros cuatro pasos. Recolección, organización, resumen y presentación. ¿Verdad? Entonces, esos primeros cuatro pasos corresponden a la estadística descriptiva. se encarga de recolectar, organizar, resumir y presentar datos numéricos a través de la elaboración de tablas gráficas y cálculo de parámetros correspondientes con el fin de hacer una descripción de la población que se estudia. Regresemos a este concepto. Dice que la estadística descriptiva es una rama de la estadística. Tiene en esencia cuatro funciones la estadística descriptiva. Recolectar es ir a traer e ir a juntar pero no así nada más lo que se nos ponga enfrente. No, hay que tener una técnica para poder escoger la información útil, la información pertinente hay que tener una técnica estadística. Entonces, recolecta, luego la organiza, ya saben ustedes qué es organizar, luego la resume, o sea, saca lo esencial, le saca la esencia, digamos, a la información, ese resumir y luego la presenta. Hay algunas herramientas que la estadística descriptiva usa para poder cumplir con estos cuatro primeros pasos. ¿Qué herramientas usa? Pues usa tablas usa gráficas y usa cálculo de parámetros. O sea, que yo le puedo preguntar a José, José, dígame, este, ¿qué herramientas usa la estadística descriptiva? Pues usted ya tiene ahí tres herramientas. Las tablas, que son como cuadros de datos, los gráficos, que son los que usted ya conoce, y el cálculo de parámetros que vamos a conocer. Vamos a conocer cómo se calculan ciertos parámetros que nos ayudan a describir la información. Por eso, estadística descriptiva describe, de ahí su nombre, estadística descriptiva. Entonces, hace una descripción, ya sea de la población o de la muestra que se está estudiando. ¿Verdad? Bien. Ya que ustedes tomaron la foto mental de esta diapositiva y el concepto de lo que es estadística descriptiva, esta va a ser la primera parte del curso que vamos a desarrollar después de estos temas introductorios. Después de estos temas introductorios, vamos a meternos en lo que es estadística descriptiva que agarra estas acciones. Ahora, la estadística inferencial es la otra parte de la estadística. A esta, si nos guiamos en el primer orden que propusimos, ya solo le quedarían dos pasos. Los seis pasos que vimos que agarra la estadística. Estos seis pasos, entonces, recolección, organización, resumen, presentación, análisis e inferencias. Entonces, vimos que los primeros cuatro pasos los agarra la estadística descriptiva. ¿Qué quedaría para la estadística inferencial? Quedaría los últimos dos, que es el análisis y las inferencias. Vayamos, entonces, a la diapositiva. Estadística inferencial. Dice, es la parte, o sea, la rama de la estadística. Ahí faltó la palabra C. Perdonen. Entonces, es la parte de la estadística que se encarga de proporcionar los procedimientos para realizar análisis e inferencias estadísticas. Ahí viene lo bueno. Ahí es donde ella le dijo a él. ¿Verdad? Ahí viene el meollo del asunto, dicen algunos por ahí va, cuando se trata de hacer análisis y cuando se trata de hacer inferencias. Ahora bien, análisis ya más o menos se los expliqué. Análisis es cuando usted agarra la información y le saca el jugo, digámoslo, de esa manera. Ese es análisis que usted que usted compara la información, que usted relaciona la información, que usted saca conclusiones de la información. Usted va dándole una interpretación objetiva, una interpretación objetiva a la información. Eso es análisis. Ahora, el meollo del asunto es que son las inferencias, porque la estadística inferencial, de ahí viene su nombre. Estadística inferencial realiza inferencias estadísticas. Voy a tratar, todavía tenemos un tiempecito, voy a tratar de explicar qué es una inferencia. Usted me va a ayudar poniéndome atención. Y si tiene preguntas, pues vamos a dar unos cinco minutos al final de la clase para que hagan preguntas. O sea, voy a tratar de detenerme cinco o unos cuantos minutos más antes de que termine la clase para que evaluemos la clase, para que hagamos preguntas o hagamos comentarios. Bien, ojalá se pueda hacer. No he ensayado este método. El año pasado estuve trabajando con Zoom y ahora, pues, estoy trabajando con Teams, como ustedes ven. Bueno, entonces vamos a ensayar a hacer una evaluación de la sesión de hoy, más adelante. Pero antes voy a tratar de explicarles qué son las inferencias estadísticas. Bueno, voy a tratar de hacer un esquema porque me cuesta un poquito, se los confieso, me cuesta un poquito explicar qué es una inferencia estadística. Ojalá, primero Dios, que nos ilumine para que logremos entender de una manera sencilla que es una inferencia. Póngale mucha atención. Ahorita, ahorita sí, jóvenes y señoritas, inyecten 50 milímetros de fósforo a su cerebro. Todos inyectando 50 milímetros de fósforo a su cerebro porque quiero que le pongan mucha atención a esto. Bien, aquí tenemos una población. No sé si ven la figura, pero ahí tiene una población. Después vamos a definir con exactitud el término población, pero ahorita entendamos población como una cantidad que puede ser grande o pequeña. En este caso yo estoy simulando que es una cantidad grande de personas. Una población podría ser de personas o de otros elementos, pero en este caso tenemos una población de personas. Entonces, hay una población ahí, ven en el dibujo, estoy tratando de representar una población y yo tengo interés en esa población. ¿Qué tengo yo? Interés en esa población. Tengo interés en conocer esa población, en describirla, en analizarla, en sacarle el jugo, en hacerle estadística a esa población. Pero resulta que algunas veces la población es tan grande que prácticamente no tengo la posibilidad de abarcarla en su totalidad. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio sobre la población rural de Guatemala. La población rural de Guatemala está integrada por todos los habitantes que habitan el área rural. Pero yo no soy capaz por razones físicas o por razones de costos o por razones de recursos, no soy capaz de agarrar uno a uno todos los elementos de la población. Porque es imposible para mí. Muchas veces es imposible que nosotros logremos agarrar toda la población en que estamos interesados para estudiarla. Entonces, hay un método estadístico que nos ayuda a hacer más práctico el estudio. Y ese método estadístico consiste en que de la población original, usando métodos estadísticos apropiados, yo selecciono solamente una parte de esa población. pero fíjese de una vez, no es así a lo bruto o a lo macho o a lo burro, no voy a decir esas palabras, ¿verdad? No es a lo bruto que yo escojo a quienes voy a captar de esa población, no, hay que aplicar métodos estadísticos apropiados. Entonces, con el uso de métodos estadísticos apropiados, yo selecciono una parte de esa población. ¿Qué seleccioné? una parte de esa población. A esa parte, también esa definición la vamos a ver adelante, pero a esa parte de la población yo le voy a llamar una muestra. No agarré toda la población, fíjese que solo agarré una parte y a esa parte le llamo muestra. Bueno, pues yo ya no voy a analizar toda la población completa, sino que solamente esta muestra. De esta muestra obtengo los datos que a mí me interesan, que a mí me sirven, los datos. Los obtengo de esta muestra y entonces ya tengo mis datos aquí. ¿Cuál es el grupo en el que estoy interesado? Toda la población. ¿Cuál es el grupo del cual saqué los datos? Solamente la muestra. Por eso la muestra es importante que usted la tome bajo métodos rigurosos que le aseguren que va a haber una representatividad de la población en esta muestra. Representatividad quiere decir que la muestra me dé perdón me dé lo que yo necesito de la población. Me dé los valores, me dé la información que yo necesito de la población. Entonces vengo y tomé la muestra y de la muestra obtuve los datos. Estos datos los analizo. Ya estuve interesado en la población ya extraje o saqué como decimos comúnmente saqué la muestra ya tomé los datos de la muestra y ahora esos datos los analizo. Perdón. Los analizo. Entonces de ese análisis yo voy a obtener conclusiones. Mire cómo va el proceso de bonito. Tenía la población usando métodos apropiados yo extraje una muestra. A la muestra le obtuve los datos. Los datos les hice un análisis y por medio del análisis de los datos llegué a conclusiones. Ahora las conclusiones que yo obtuve ustedes creen que solo me van a servir para la muestra que ese es mi objetivo sacar conclusiones solo para la muestra pues no fíjese que no mi intención es que las conclusiones se puedan aplicar ¿a qué? A toda la población. Recuerde esto yo analicé solamente los datos de la muestra pero mis conclusiones las quiero aplicar repito a toda la población de interés a toda la población que me interesa entonces uso métodos estadísticos para poder tener seguridad para tener poder tener cierta certeza de que esas conclusiones sean aplicables a toda la población entonces aplicar las conclusiones y los resultados obtenidos ¿de dónde traje esos datos? de la muestra pero aplicar las conclusiones y los resultados a toda la población con cierta probabilidad aquí hay un término que nos sirve mucho en estadística probabilidad con cierta probabilidad de éxito esa es una inferencia jóvenes tan complicada que sonaba la palabra ¿verdad? y tan sencilla que es esa es una inferencia ojalá que hayan servido los 50 milímetros de fósforo que se inyectó a su cerebro y que eso se le quede entonces eso es una inferencia vista en un esquema que es una inferencia es generalizar generalizar la información analizada que yo obtuve las conclusiones las generalizo de la muestra a la población pero eso sí bajo un método objetivo estadístico que me da cierta garantía de éxito porque es muy riesgoso que yo de datos que traje de una muestra quiera aplicar las conclusiones a toda la población si yo tomé una muestra y digo de la muestra yo sé que el 80% son fumadores entonces yo digo bueno toda esa población el 80% son fumadores ¿verdad? es un poco riesgoso por eso hay que tener ciertas técnicas ciertos cuidados para poder generalizar los datos de una muestra a una población y a eso jóvenes y señoritas público que nos honra con su presencia se le llama inferencia estadística vamos a ver entonces ya en forma de definición que es una inferencia estadística y mientras avancemos en el curso ustedes lo van a entender cada vez más claramente si le ponen atención interésense en el curso por favor con todas las disculpas de lo que ahorita no está pues al 100% pero por favor ponga todo su interés en el curso bueno entonces pasemos a la siguiente diapositiva si no hay preguntas gracias no hay preguntas o si las hay pues ahí las plantea al ratito pasemos a la diapositiva que es una inferencia estadística después de haber visto ese esquema después de haber visto ese esquema que les presenté entonces lleguemos a una conclusión dice inferencia una inferencia se refiere a una generalización eso era lo que yo les decía generalizar los datos ¿qué quiere decir? ir de lo particular a lo general ir de la muestra a la población eso es generalizar entonces una inferencia es una generalización de las observaciones que se obtienen de una muestra para aplicar las conclusiones a toda la población estoy generalizando estoy generalizando a toda la población pero eso sí con cierto manejo de probabilidad de éxito y esa es la la segunda parte del curso la estadística inferencial se enfoca en esa parte del curso ¿verdad? como les digo jóvenes yo espero que que usted se haya inyectado correctamente los 50 milímetros de fósforo al cerebro y que esto le quede claro y si no pues vamos a ir tratando de aclararlo conforme avancemos en el curso que esto esto de hoy es digamos una introducción para que se vayan entendiendo y vayamos adquiriendo ese lenguaje de la estadística vamos a estar usando algunos algunos términos y que usted los vaya y se vaya familiarizando ya con ellos cuando yo hable de estadística descriptiva cuando yo hable de estadística inferencial porque usted ya no se queda en la luna sino que usted ya tiene idea de lo que eso representa entonces repito una inferencia es una generalización se generaliza lo que usted obtuvo de la muestra se generaliza a toda la población con cierta probabilidad de éxito bueno una ahora vamos a ver algunos términos como les dije yo quiero que ustedes manejen los términos que se van a usar en el curso vamos a ver algunos términos sencillos pero que tienen una aplicación directa dentro de nuestro tema de la estadística algunos términos sencillos el primer término es el término variable ustedes con con el ingeniero Bayron Estrada entendieron la variable de una manera o con Ronaldo Villanueva yo no sé quién les dio matemáticas ahí les enseñaron que la variable era tal cosa pero aquí le vamos a dar un pequeño cambio a ese concepto en estadística se maneja mucho el término variable y qué es variable bueno pues su nombre lo dice variable es aquello que no varía perdón que varía variable es aquello que varía que cambia de un elemento a otro por ejemplo si yo les digo de dónde viene Pedrito viene de Sololá de dónde viene Juanito viene de Huehuetenango de dónde viene Marta viene de la capital la procedencia de todos ustedes es variable no es constante si fuera de un solo lugar sería constante la procedencia aquellas características que cambian cuando van de un elemento a otro por ejemplo la edad la estatura el peso eso es variable ¿por qué? porque no permanece igual de un individuo a otro Juanito pesa 140 libras mientras que Pedrito pesa 122 libras ¿verdad? pesan diferente es variable el peso entonces no nos hacemos bolas en estadística una variable es una característica que varía es decir que cambia toma diferentes valores cuando se mide en diferentes elementos de una población o de una muestra ¿cómo les dije que se llamaba la característica si no cambiaba? gracias si no cambiaba se llamaba constante constante pero si cambia se llama variable entonces tenemos que vamos a estudiar dos tipos de variables ¿eh? ya sabemos que variable es simplemente una característica que va a cambiar que va a tomar diferentes valores cuando se miren diferentes elementos ¿verdad? es una variable ahora para nuestro entender las variables pueden ser de dos tipos cuantitativas y cualitativas ¿eh? cuantitativas y cualitativas solo les adelanto esto y eso lo voy a volver a repetir si Dios se lo permite la próxima clase pero les voy a adelantar un poquito a qué se refieren las primeras las cuantitativas son aquellas que expresan cantidades ¿cuánto? de ahí su nombre cuantitativa expresan cantidades todas aquellas variables que se midan a través de un valor o de un número o de una cantidad son variables cuantitativas por ejemplo el peso se mide en una cantidad en un valor 120 libras 130 libras 140 libras es una variable cuantitativa la estatura se mide en un valor numérico también 170 centímetros 150 centímetros 160 centímetros son variables que se miden en términos en términos numéricos esas son variables cuantitativas expresan cantidades se cuantifica ¿sí? así de sencillo cuantitativas y las cualitativas repito eso lo voy a volver a repetir en la próxima clase las cualitativas son aquellas que no se expresan en forma ¿qué? en forma común por medio de cantidades sino que no tienen un valor cuantitativo un valor numérico real simplemente expresan características de categoría por ejemplo el color de los ojos es una variable cualitativa solo es una es una cualidad ¿ah? es una variable porque el color de los ojos ¿cuáles podrían ser los valores que toma el color o los datos que toma color de los ojos café verdes hay alguien que tiene los ojos café que tiene los ojos negros que tiene los ojos verdes que tiene los ojos celestes que tiene los ojos murados y se pegó un chipotazo pero eso es temporal entonces pero es una variable que no se expresa directamente en términos numéricos ¿sí? sino que simplemente da una cualidad da una calificación a una característica por ejemplo el sabor ácido salado o dulce es una variable cualitativa y el día de mañana si nos lo permite vamos a estar viendo algunas diferencias más entre estos dos tipos de variables las variables cuantitativas y las variables cualitativas el día de mañana quizá vamos a hacer un poquito más fluidos ya hemos dado las recomendaciones y entonces espero que vaya bien pero voy a tomar los últimos minutos como les dije para hacer una pequeña evaluación si alguien tiene alguna pregunta voy a voy a suspender la presentación en este momento voy a dejar de presentar y no sé si alguien tiene una pregunta ¿sí? o alguna calificación fíjese que tengo el problema que me saca y me y me mete el el sistema porque hay hay la calidad del sonido es bala dice pero entonces por favor el día de mañana bueno una cosa importante para el curso para terminar de comentar sobre el curso es que vamos a estar haciendo en la medida de lo posible ciertas tareas ciertas no tareas así de de quintalba pero algunas tareas adicionales que le vayan permitiendo a usted tener un poquito de más amplitud en los temas en lo escaso del tiempo que tenemos para la reunión entonces a partir del día de mañana yo este le voy a ir dejando tareas para que la realicen ya sea en forma grupal o en forma individual y podamos tener un poquito de más amplitud repito en los temas que estamos desarrollando por hoy solamente les voy a dejar que usted analice que usted se se pues haga un resumen haga una retrovisión o retroalimentación de los temas que estamos hablando que se interese un poquito más en la estadística y quizá el día de mañana tengamos una oportunidad de hacer ciertas dinámicas un poquito más digamos constructivas para que la clase tenga otra que le dijera yo otra vista otra visión ¿verdad? Lo último que quiero pedirles es que en la tarde porque ahorita no pueden usar su teléfono celular en la tarde me hagan un comentario en el chat de whatsapp en nuestro grupo de whatsapp qué problemas tuvieron el día de hoy y qué recomendaciones o si tienen alguna pregunta que por favor para eso tenemos también el whatsapp entonces por la tarde o noche ustedes me envían un texto para para que yo me entere a través de retroalimentación cómo está llegando el curso si quiero pedirles eso ese favor por favor ¿verdad? que yo voy a estar esperando algunos mensajes en el grupo de whatsapp del grupo de estadística por hoy vamos a dejarlo aquí como primer intento como primera reunión creo que está bien y espero si Dios nos lo permite vernos poder vernos el día de mañana repito cualquier retroalimentación pueden hacerlo a través de este medio a través del grupo de de aquí de la de la plataforma de teams pero también pueden hacerlo a través del grupo de whatsapp ya cuando les esté permitido un poquito más el uso del teléfono hoy por la tarde o noche ¿de acuerdo? por hoy nos vemos jóvenes pasen feliz tarde y espero verlos mañana pero esta es la